¿Te has preguntado qué necesita Google para hacer realidad su propuesta de valor? ¿Cuál es el backstage de Google? Pues bien, en este módulo 5, definición de la eficiencia, vamos a ver toda la parte izquierda del canvas, es decir, todo lo necesario para hacer realidad nuestra propuesta de valor. Actividades claves de esta propuesta de valor, recursos claves, alianzas estratégicas, socios y partners claves y estructura de costes.